¡Ve a buscar las llaves con el color de estas cerraduras! Desafío de 100 llaves para rescatar a Wolfu ¿Adivinas qué hace interesante este juego de buscar llaves? ¡Manzana! ¡Ovas! ¡Cerezas! ¡Sí! ¡Cangrejos! ¡Deprisa, chicos! ¿Encontrarán Lucy y Casper fácilmente la llave? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! Parece que el reto con Lucy es difícil Si fueras Lucy, ¿qué harías? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lucy! ¡Ayúdame! ¡No! La llave debe ser del color correcto para abrir la cerradura. ¿Puedes nombrar los colores de estas tres llaves? ¡Han aprendido todos los colores! ¡Así que era un juego de colores para aprender! ¡Qué genial! ¡Por favor! ¡Quiero jugar con mis amigos! ¡Es hora de jugar al fútbol con mis amigos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Tienes que jugar con nosotros! ¡Mera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Jenny es tan linda! ¡Wow! ¡Wolfo! ¡Estás arrestado! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¡Lucy solo quiere a Wolfo para jugar con ella y Jenny! ¡Bando, ayúdame! ¡Vete! ¡Wolfo tiene que jugar con nosotras! ¡No, no, 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 no! ¡Lucy! ¡Es hora de tu baño! ¡Jenny! ¡Sigue vigilando a Wolfo! ¡Vaya! ¡Así que Wolfo ha sido rescatado! ¡Bueno! ¡Resultó que Pando había pedido la ayuda de Molly! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde está Wolfo! ¡Oh! ¡No se ha acabado! ¡Lucy está muy enfadada! ¡Wow! ¡Oh! ¡Chicos! ¿Qué sucede? ¿Y si Wulfu no te deja jugar con tus amigos? ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Lucy! ¡Vete! ¡Lucy es mía! ¡Wulfu! ¡Lo siento! ¡Jugamos juntos! ¡Guau! ¡El Wulfu musculoso es genial! ¡Eres tan débil, Pando! ¡Definitivamente me pondré en forma como Croco! ¡Así sin más! ¿Cuándo se hará realidad el deseo de Pando? ¡Juguemos a un juego! ¿Adivinas a qué juego jugarán? ¡Vámonos en asociados! ¡¡Vámonos en asociados! ¡¿Vámonos en asociados!? ¡A la león! ¡Vámonos en asociados! ¡Vámonos en asociados! ¡Vámonos en asociados! ¡A la león! ¡Gracias por ver el video! ¡Mira! ¡Gracias a una dieta sana y ejercicio! ¡Vamos! ¡Golfo ha ganado mucha fuerza! ¡Y Pando es débil! ¡Es difícil de escapar! ¡Perviste! Si quieres estar en forma y fuerte, tienes que comer más sano. ¡Jugamos una vez más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una dieta sana no es suficiente! ¡También hay que hacer ejercicio! ¡Sí! Con una alimentación moderada y un plan de ejercicio, ¿cómo lo hará Pando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡El laberinto de la pequeña Lucy! ¿Cómo puede el ratón encontrar el queso? El ratón puede sentirlo desde lejos. ¡Estoy segura de que también puedo hacerlo! ¡Vaya! ¡Qué plan acaba de susurrar! ¿Wolfo Alien? ¿Estás preparado? ¡Adivinemos! ¿Puede Lucy encontrar el queso en este pequeño laberinto? ¡No puedo oler nada! ¡Has tardado demasiado, Lucy! ¡Te reto que lo encuentres! ¡Puede que esta rata ha olido a algo! ¿Cierto? ¡Ah! ¡Ah! ¡El nuevo tesoro de Alien! ¡Tiene la capacidad de ver a través! ¡Es increíble! Pero... ¿Esto es una trampa? ¡Ah! ¡Me estoy acercando! ¡Déjame ir! ¡Oh, no! ¡El peligro está cerca! ¡Gracias a la ayuda mutua, los tres están fuera de peligro! ¡Tengo que decir que eres un muy buen jugador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Aprende el color en la sala de los cien botones misteriosos! ¡Oh! ¡Parece que Piggy era demasiado impaciente para enseñar el color a Nancy! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a enseñarle! ¡Ajá! ¡Vaya! ¿Cuál es la idea única y novedosa de Wolfu? ¿Puedes adivinarlo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Nancy! ¡Por favor, pulsa los botones verde, rojo y amarillo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¿Presionó Nancy correctamente? ¡Ah! Si vuelves a pulsar un botón equivocado, estas bolas caerán sobre nuestras cabezas. ¡Oh, no! ¡Te enseñaré! Esta es una bola verde. ¡Oh, bola verde! ¡Lo tengo! Y esto es una bola roja. ¡Bola roja! Finalmente, tenemos una bola amarilla aquí. ¡Bola amarilla! ¡Lo recuerdo! Ahora dime algo que sea verde, rojo y amarillo. Verde, rojo, amarillo. ¡Sí! Ahora pulsa los botones verde, rojo y amarillo. Verde, rojo, amarillo. ¡Gracias por la lección! ¡Esta lección es interesante! ¡Oh, no! ¡Gracias por visitante! ¿Cómo rescatar a Wolfu Pikachu? ¡Oh, no! ¡Corre, Wolfu Pikachu! No está bien. Los dos científicos locos, Bufu y Piggy, tienen un dispositivo para contrarrestar el de Wolfu. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡No puedes escapar de nosotros! ¡Veamos! ¿Podrá Lucy rescatar a Wolfu, Pikachu? ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Voy a rescatarte! ¡Sí! La llave roja abrirá la celda, la llave verde cortará la cuerda y la llave manilla apagará el pararrayos. ¡Lo tengo! ¡Ay, Dios mío! ¡Lucy eligió el color de llave equivocado! ¡Oh! Tal vez el sistema de alarma tenga errores. ¡Oh! ¡Es tan peligroso! ¡Oh! ¡Está todo mal! ¡Te volveré a enseñar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Es amarillo ¡Amarillo! ¡Lo tengo! Es rojo ¡Sí! ¡Rojo! Y es verde ¡Rojo! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Buen trabajo! ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¿Tos policías no se preocupan por Lucy? ¡Niños, no hagan falsas alarmas! ¡Incluso estos supercriminales no pueden escapar de la prisión láser! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Lucy? ¡Eso es solo un truco! ¡Dios mío, Lucy! ¡No hagas bromas así! ¿Qué planeja la superladrona Cat? ¡Listo! ¡Listo! ¡Sí! ¡Demasiado peligroso! ¿Qué sucederá con Lucy? ¡Sorpresa! ¡Wolfo y Pando ya no confían en Lucy! ¡Alto! 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 ¡El resultado de la broma de Lucy da miedo! ¡No rompas la confianza de los demás! ¡O si no, se te regresará! ¡Señora! En el episodio de hoy, ¿a qué juego jugarán Wolfo y sus amigos? ¡Cien botones misteriosos subterráneos! ¡Te desafío a escapar de esta celda de prisión! ¿Cuáles son estos botones? ¡Muchas sabias, Más? ¡Ah! ¡Muchas sabias! Sí, mentes! ¡T positivo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El poder humano es limitado! ¡Cagar la tierra no es la solución óptima Wolfo! ¿Qué tal una pistola de caramelos? ¡Impresionante! ¡El taladro automático es exactamente lo que Wolfo y Pando necesitan ahora! ¡Somos libres! ¡Vaya! ¡Luzi no es menos inteligente que su hermano! ¡Oh, no! ¿Qué deberían hacer Wolfo y Pando para escapar de esta prisión subterránea? ¡Tal vez tengamos que usarlos todos! ¡Veamos! ¿Tendrá éxito el plan de fuga de prisión de Wolfo? ¡No puedes vencerme con eso! ¡Wow! ¡La combinación es genial! ¡Wolfo es muy inteligente! ¡Oh! 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 ¡ ¡Bien! ¡Resulta que los tres niños están jugando a los policías y ladrones! ¡Ya no! ¡Wolfo está en peligro! ¡Oh, no! ¡Kat trajo un montón de candados de diferentes colores y también a Tuawolfo! ¡Ahora veamos! ¿Podrá Lucy rescatar a su hermano? ¡Debes de encontrar la llave verde, azul, roja, amarilla y morada! ¡No! ¡Es rosa! ¡No recuerdo los colores! ¡Lucy ha obtenido con éxito el manojo de llaves! ¡Busca la llave verde! ¡Al parecer es el primer candado! ¡Verde! ¡Amarilla! ¡Azul! ¡La caja de colores! ¡Oh, ¡genial! ¡Oh, cielos! ¡Rojo! ¿Qué idea tiene Wolfo? ¡Sí! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Voy a ganar! ¡Rojo! Por elegir el color equivocado, Lucy fue castigada ¡Espera! ¡No! No hay que romper las reglas ¡Púrpura! ¿Acertará Lucy esta vez? ¡Oh! ¿Lucy se va a escapar? ¡Wow! ¡Lucy está empezando a estresarse! No hagas trampa, Lucy ¡La araña está aquí! ¡No la molestes, Wulfu! ¡Mami! ¿Puedes enseñarme otra vez? ¡Sí! ¡Concéntrate! ¡Púrpura! ¡Púrpura! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Rápido, Lucy! ¡Aquí voy! ¡Ajá! ¡Rojo! ¿Rojo? ¿Rojo? ¡Bien! Gracias a la elección de colores de su madre, Lucy ganó ¡Un regalo para ti! ¡Sigamos! ¡Jugo fresco! ¡Jugo fresco! ¡El puesto de jugos de Lucy! ¡Jugo fresco! ¡Jugo fresco! ¿Un jugo de sandía, por favor? ¿Cómo puedes distinguir los sabores? ¡Puedes aprenderlos por los colores! ¡Sandía rojo! ¡Arándanos azul! ¡Kiwi verde! ¡Necesito orinar! ¿Puedes vigilar el puesto un rato? ¡Ah! ¡Y este puesto de jugos ahora es de Lucy! ¡Qué curiosidad! ¿Cómo vender a Lucy? ¡Yo quiero un jugo de naranja! ¡Arándanos! ¡Yo de kiwi! ¿De naranja? ¿Arándanos? ¡Arándanos azul! ¡Kiwi verde! ¡Deprisa, Lucy! ¡Vaya! ¡Qué idea se le ocurrió a Lucy! ¡Aquí tienes tu jugo de naranja! ¡Oh, cielos! ¡Resulta que Lucy probó todas las bebidas primero! ¡Mmm! ¡Ey! ¡Me diste muy poco jugo! ¡Oh, no! ¡Poco después de la alegría de Lucy, las tres monedas de oro fueron retiradas por los clientes! ¡Ella estropeó nuestro jugo! ¡Sé cómo ayudarte a distinguirlos! ¡Oh! ¡Naranja! ¡Hurra! ¡Esta resultó ser la idea de Wolfu! ¡Qué inteligente es! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Oh!